La alerta Amber rindió frutos en Michoacán, una niña de 13 años que ve desaparecido de Puebla el día 6 de este mes, en curso, fue localizada a Salvo. La menor, por cuestiones familiares, se vino al estado de Michoacán, en donde comentamos, afortunadamente fue localizada y va a ser integrada a Puebla. No podemos emitir más información al respecto por la averiguación previa que se encuentra aún en Puebla. Al parecer, por problemas familiares, la menor salió de su estado natal, en el que el raid llegó a la capital michoacana con la intención de buscar al padre, pero su mamá, al no localizarla en Puebla, pidió el apoyo a las autoridades. Iniciar una constancia de hechos y en un momento dado pedir y solicitar que se levantara la alerta Amber. Pero sí me comentó que fue una cuestión de que salió, caminó, caminó hasta que se encontró en un momento dado en la carretera, tomó un tráiler y después de eso la dejó en un puente y de ahí tomó un camión para venir para acá. Fue fundamental para localizar a la menor la coordinación de las autoridades michoacanas para apoyar a sus homólogos de Puebla, estado donde el problema de personas desaparecidas es preocupante. Así es, desgraciadamente hay bastantes desapariciones, tanto de menores como de adultos. Se trabaja obviamente igual, pero sí, desgraciadamente el índice es alto. ¿Y se ha notado algún resultado? A partir de la activación de la alerta Amber se han habido resultados, hemos ido a diferentes estados de la república al traslado de menores. Apenas el pasado 20 de junio se firmó en Michoacán el acuerdo de colaboración de alerta Amber y en breve se conformará el comité respectivo, pero los resultados en este estado han sido satisfactorios. Con información de Sandra Sainz, informa Cosar TV.